Tras los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones nacionales 2014, el ex intendente y ex candidato a la diputación por el partido colorado, doctor Carlos Signorelli, explicó el proceso que dejó Artigas sin la tercera banca por los restos. Tuvimos ahí hasta último momento, creo que en 9.073 votos empatamos con Soriano, parecería que las dos bancas estaban confirmadas, aparentemente, porque yo leí los diarios de hoy, dan versiones diferentes, salió Canelones y Montevideo, quiere decir que está, pero en definitiva anduvimos ahí, estamos muy contentos, hay que tener en cuenta que la elección nacional conlleva algunas otras cosas que la gente a veces no percibe, que es la adhesión al candidato nacional. Entonces uno va unido al candidato nacional y cuando el candidato nacional ayuda, realmente se suman muchos más votos. Realmente quiero decir algo de todo corazón, el plan de gobierno del partido colorado es sumamente prolijo, está muy bien hecho, toca todos los temas, creo que salimos tarde por el tema de no haber conformado la fórmula de forma inmediata, salimos tarde, no dio tiempo a explicar el programa de gobierno, en fin, hubo una serie de dificultades que nos complicaron. En definitiva, creo que lo más importante de todo es que transcurrió todo normalmente y yo siempre digo que la democracia es lo más lindo que hay, y lo más lindo es saber atenerse a los resultados, se pierda o se gane, hay que aceptar el resultado y seguir hacia adelante. Yo fui muy claro con todos ustedes que iba a ser candidato a diputado, primero obviamente a la interna, después a diputado, a Edil y a intendente. Nosotros ahora estamos ya organizando, primero, esta semana nos vamos a dedicar a levantar todo lo que son nuestras pasacalles y todo lo que ha sido la publicidad, porque creemos que también tenemos que colaborar con la propia ciudad, incluso para que lleguemos ahora, dentro de poquito ya está Navidad, que lleguemos todos olvidándonos un poquito a la parte política y las pequeñas cositas que a veces surgen, y creo que ha sido una gran fiesta. ¡Gracias!